Estimado hermano salvadoreño, si se encuentra inscrito al estatus de protección temporal conocido como TPS, el Consulado General del Salvador en San Francisco lo invita a reinscribirse en este nuevo periodo que termina el 6 de septiembre. Para ir al consulado, solo lleve la copia de la reinscripción anterior, el permiso de trabajo actual y dos money orders para el U.S. Department of Homeland Security, uno por $85 y el otro por $380. El servicio que le damos es totalmente gratis. Le esperamos. Gracias por ver el video.